Arriba! 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 Tú, lo, lo, estás sin que me escaias... Tu sueño le tomo con ti y lloro. Yo sí quisiera ser sentido. Yo sí ya sabía que por lo mejor no puedo decirse lo. Ahí viene vos, ahí viene vos, esa noche de salida ha sido bonito! ¡Ariba! Arriba! Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! El momento cuando vayas a hacer Es por esto que hay en tus extremos Y es por eso que ya no continuaremos Yo pensé